¡Hola, hermanos y hermanas! Amigos, de Book of Mormon Central en español. Vamos a repasar esta noche el libro de Apocalipsis del capítulo 1 al 11, pero lo vamos a hacer de manera distinta. Como hacemos cada semana, vemos más como el flujo de las ideas que tienen los autores de la Biblia. Una vez más, somos Book of Mormon Central en español y este es el video semanal que hacemos todos los domingos. Tal vez algunos días lo tenemos que cambiar de acuerdo con mi horario. Lo que vamos a hacer también es ver no solamente las profecías, lo que se cumple o lo que sabemos a través del Evangelio restaurado. Eso fácilmente lo pueden encontrar en su manual del Instituto de Nuevo Testamento, tal vez el manual de la Escuela Dominical o el manual de Seminario. Ahí pueden ver cómo se van a estar cumpliendo las profecías del libro de Apocalipsis. Lo que vamos a ver hoy va a ser algunos de los puntos que resalta Juan, qué quiere decir con ciertas cosas. Así que vamos a entrar. Una vez más, si les gusta ver esos videos, pongan un like y compartan, por favor. Ok, se llama Apocalipsis. Así se llama el libro, Apocalipsis. Lo que queda aquí abajo o Revelación de San Juan, el teólogo, eso fue algo que fue agregado mucho después. Me gusta más Apocalipsis, que es la traducción de Revelación, es porque en el versículo 1 se nos dice exactamente lo que es este libro. No es Revelación de San Juan, sino es, versículo 1, Revelación de Jesucristo. Esta revelación, esta visión, pertenece a Jesucristo, pero nos dice que Dios le dio, se lo dio a Jesucristo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que deberíamos llamarle la Revelación de Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 1. Entonces, vamos a ver cómo da testimonio. En la historia del cristianismo ha habido varios reformadores, por ejemplo, Martín Lutero, que dijo que él no quería que el libro de Apocalipsis estuviera en la Biblia, porque dice que nunca da testimonio de Jesucristo. No estoy de acuerdo. El libro de Apocalipsis da testimonio de Jesucristo, de su verdad y de su misión redentora, y también de la obra que se va a llevar a cabo a través de la existencia de este mundo. Ahora, algo más es el papel de Juan. Entonces, se menciona a Juan al final del versículo 1, ¿verdad? Esta visión se declaró enviándola por medio de su ángel a Juan, su siervo. Luego, en el versículo 2, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios. O sea, que él recibió esta visión porque él da testimonio. O sea, que si nosotros también damos testimonio, se nos va a poder revelar más cosas. Si lo hacemos debidamente, ¿verdad? Hay pasajes en el libro de Doctrina y Convenios, donde se nos dice que el que divulga demasiado no se le da, ¿verdad? Pero eso es algo diferente. Cuando se nos revela algo importante que debemos compartir, lo debemos compartir. Y debemos saber la diferencia, ¿verdad? Hay cosas personales que no debemos compartir. Bueno, pero él sí da testimonio de Jesucristo, dice, y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Me encanta como aquí en Juan, aquí escribe Juan en el versículo 2, y también lo que vemos en el evangelio de Juan es de ese testimonio que se da, de lo que vieron y de lo que escucharon, ¿verdad? Entonces, lo demás es algo, bueno, del capítulo 1, es algo fácil de entender, pero me gustaría brincar ahora a, vamos a ver, el 5 y el 6, hay un concepto maravilloso al final del 6, hablando de Cristo, digo, del 5, al final del 5, dice, hablando de Jesucristo, al quien nos ama nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, de eso hemos hablado esta semana, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Ese concepto de reyes y sacerdotes lo vemos en el templo, la traducción correcta del griego, de hecho es reino de sacerdotes, pero se entiende el concepto, ¿verdad? Un reino de sacerdotes tiene reyes y reinas, ¿verdad? En todo el reino. Ese concepto lo vemos desde Éxodo, Éxodo 19, versículo 6, donde Jehová le dice al pueblo de Israel que se acercan a él para hacerlos un reino de sacerdotes, lo cual nunca alcanzaron, ¿verdad? Y sabemos esa historia, pero en el tiempo del Nuevo Testamento vemos de que sí lograron hacer reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas en ese primer siglo, porque vemos este pasaje también citado en las cartas de Pedro, ¿verdad? Entonces vemos, cuando menciona un sacerdocio real, es este reino o reino de sacerdotes, es el mismo concepto, porque las palabras son parecidas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces aquí ya vemos las promesas que nos llegan, que nosotros recibimos en el templo, ¿verdad? Que fueron reveladas incluso a los santos del primer siglo. Ahora, me encanta cómo manifiesta Juan la existencia de Jesucristo, quien es, dice en el 7, bueno, sí, bueno, vamos a ver el 7, dice, he aquí que viene. Y es interesante ese verbo de venir, de quién es el que viene, porque por toda la carta habla de el que es, el que era y el que viene. Y muchas veces parece estar hablando de Dios el Padre, pero debemos reconocer que el que viene, bueno, en la segunda venida va a ser Jesucristo, ¿verdad? Pero sabemos que también el Padre vino con Cristo para parecerse a José Smith. Pero entonces hay que ver esas posibles maneras de ver el texto, ¿verdad? Entonces, oh, quiero hacer un comentario. Muchas veces, como viemos en la iglesia, leemos un manual o leemos las palabras de un profeta y apóstol y nos quedamos con eso y decimos, no, no puede haber más. Y un hermano hace un comentario, decimos, no, no es cierto, porque un profeta dijo o el manual dice. La verdad es que hay buena información en muchas partes, y correcta, sí. Y podemos usar las palabras de un profeta, las palabras de otro profeta y las palabras de un profeta más. O sea que siempre hay mucho conocimiento que podemos recibir. Entonces, no nos apeguemos solamente a una cosa. Si el manual dice una cosa, qué bueno. Veamos lo que otro ha dicho, o un profeta, o tal vez otro manual, ¿verdad? Porque a veces lo explican de manera distinta. Así que siempre estemos abiertos a ver qué nos quieren revelar. Y especialmente sobre ese libro que es tan complicado, ¿verdad? Entonces, sigo. Aquí, que viene con las nubes. Todo ojo le verá a un los que traspasaron y todos los linajes de la tierra. Y se lamentarán por causa de él. Aquí ven claramente a Jesucristo que viene. El cual habían traspasado los malos, ¿verdad? O los judíos, en ese caso, del primer siglo. Pero fíjense cómo sigue aquí. En el 8 dice, Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir. ¿Quién viene? ¿Qué leímos en el versículo 7? El que viene, que verán, será Jesucristo. Aquí otra vez nos dice, El que ha de venir es Jesucristo, el alfa y omega, el todopoderoso. Ahora, para nosotros, como miembros de la iglesia, es muy fácil ver aquí. Pues claro, es Jesucristo, el todopoderoso. Porque ha recibido esa autoridad del Padre. ¿Verdad? Eso vemos al final de Mateo. ¿Se acuerdan? En el capítulo 28, en Mateo dice, Jesucristo, toda potestad se me ha dado. ¿Verdad? Entonces, el Padre da toda su verdad o poder al Hijo. No es que se quiera sin poder, sino que comparte ese poder con el Hijo. Como también vemos en, ¿dónde es? Primero de Corintios 15. Donde dice, cuando dice, hablando del Padre, cuando dice que va a poner todo bajo sus pies, dice Pablo, está excluyendo a sí mismo del Padre. O sea, que el Padre no se está poniendo bajo los pies de Jesús. Está poniendo todo menos él mismo bajo los pies de Jesús. Bueno, estoy conectando muchas Escrituras. Pero quería compartirles eso, porque yo estaba en una clase una vez con mi profesora. Y cuando leí el 8, dijo, oh, sí, eso se refiere a Dios el Padre. Dijo, ok, muy bien. Y dice que viene, ¿verdad? Dice, el que era y que ha de venir, ¿verdad? Dijo, sí. Pero en el 7 dice, el que viene en las nubes es Jesucristo. Entonces, se quedó como, ah, tal vez debería yo leer mejor ese pasaje. Entonces, hay muchos detalles que debemos notar y ver para comprender mejor. Y eso es todo lo que podemos decir. Y siempre es bueno compartir información y cómo crecer juntos. O sea, no es que estaba yo corrigiendo a mi profesora. Solo es que juntos pudimos aprender. Ok. Entonces, al final de este capítulo, bueno, se nos dice primero en el 11 de que va a escribir a siete iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Fidadelfia y la Odisea. Ahora, qué interesante que sean siete. Siete porque en verdad eran iglesias. Aquí vemos sus nombres, ¿verdad? Dónde estaban estas iglesias. Pero el número siete es algo muy interesante en el mundo antiguo. En el, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Siete significaba completo. Entonces, podemos ver que sí escribió a siete iglesias. Pero tenía referencia a hablar a toda la iglesia. Por usar ese número siete. Eso, de esa manera, se habría comprendido antiguamente en el primer siglo. Ahora, y les da símbolos, ¿verdad? Las siete iglesias, si brincamos a, perdón, no a estrellas, sino a candeleros. En el 16 dice, ah, no, mejor, vamos para, voy a explicar en el 20, perdón. Dice aquí, en cuanto al ministerio de las siete estrellas. Lo cual se mencionó antes en el 16, pero no lo leímos. Pasamos en el 20. Las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Así que tengamos eso en mente, que esos candeleros, que vamos a ver en otras visiones aquí en esta parte de Apocalipsis, se refiere a las iglesias. Y las siete estrellas también son los ángeles. Recuerden que en griego y en hebreo, ángel solamente significaba mensajero. Entonces, aquí está hablando del mensajero, de los mensajeros de la iglesia. Tal vez el líder, tal vez el obispo de la iglesia. Ok, esos son mensajeros también como jueces de Israel, ¿verdad? Pero también se les dice estrellas. Ese es un punto que creo que repasé cuando vimos el libro de Judas, de Judas, la semana pasada. Que estrellas es esa referencia a los hijos de Dios cuando estaban en el cielo, ¿verdad? Antes de nacer. Como vemos en el libro de Job, el capítulo 38, dice las estrellas, los hijos de Dios gritaron en alegría. Algo así, regocijaron. Entonces, es una referencia a esa preexistencia. Pero vamos a ver al futuro. Si no se me olvida, les digo ahora, creo que es en el capítulo 9. Pueden buscarlo y corregirme si estoy mal. Habla de una estrella que cayó del cielo y que fue el que empezó a perseguir a los santos. Entonces, vemos también que el diablo también era una de esas estrellas hijos de Dios. Cosa que nuestros amigos cristianos rechazan por completo. Hasta dicen que es un ataque contra Dios decir que Satanás es hijo de Dios. Dios, pero lo vemos en la Biblia. Así que, bueno, lo aceptamos, ¿verdad? Pero también se nos ha revelado con más detalles a través de la revelación y los profetas modernos. Entonces, vamos al capítulo 2. El 2 y el 3, en los capítulos 2 y 3, son mini cartas a las siete iglesias. Y no voy a pasar mucho tiempo ahí. Hay muchas cosas interesantes, más las promesas que están ahí. Por ejemplo, ya sabemos quiénes son las siete estrellas y lo que significan los siete candeleros. Entonces, ya podemos leer el versículo 1 del capítulo 2 y entenderlo por completo, ¿verdad? Es decir, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas, que es Jesucristo. Las siete estrellas son esos ángeles, ¿verdad? En su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y los candeleros son, ¿qué? Las iglesias. Es medio de toda la iglesia. Cristo está en medio de toda la iglesia. Entonces, primero Éfeso escribe, ¿verdad? Nicolaita se menciona en el versículo 6. Pueden buscar el manual y hay una breve explicación de lo que pudieron haber sido los nicolaitas. Entonces, eso está accesible a través de los manuales. Me encanta cómo en el 7 habla de unas promesas. Una es comer del árbol de la vida. O sea, que recibir de nuevo la bendición de estar en ese jardín de Edén. Y en el mundo bíblico, como en hoy día, el jardín de Edén reflejaba un templo. Eso lo sabemos en los estudios bíblicos porque el lenguaje en el hebreo que se usa tanto en Génesis, los primeros capítulos, como también en la construcción del tabernáculo en Éxodo y también la construcción del templo de Salomón en Primera de Reyes, conecta las ideas de que Edén reflejaba un templo. Y eso está confirmando los estudios bíblicos. Y solo para contarles, hace unas semanas atrás estaba yo hablando con alguien, no un miembro de nuestra iglesia, y le dije eso y se enojó. Dijo, tú nomás quieres sacar tus propias conclusiones. Y le dije, perdón, no, las conclusiones que te estoy mencionando, estos estudios, no son solamente de nuestra iglesia. Otros eruditos, no miembros de nuestra iglesia, han mostrado esto en el texto y confirma lo que yo creo. Entonces, no es invento mío. Bueno, entonces, el templo, la idea de un árbol de la vida, también nos conecta con el templo. Recuerden que en Primera de Nefi, cuando Nefi ve la visión que tuvo su padre, bueno, también, tanto la visión del padre como también la explicación que recibe Nefi, vemos que debajo del árbol o al lado del árbol había aguas vivas que salían, ¿verdad? A veces, dice, habla de las aguas sucias y a veces de las limpias. Nefi habla más de las aguas limpias que su padre, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es eso de que las aguas vivas salían cerca del árbol de la vida? Recuerden que en el libro de Ezequiel, capítulo 47, si no me equivoco, habla del templo que se va a restaurar y que agua viva va a salir de ahí también. Así que, todos son imágenes, ideas, conceptos, símbolos del templo. Bueno, entonces, la siguiente cartita va a Esmirna. Vemos a unos, se enfrentaban algunos problemas ahí en la iglesia y ustedes lo pueden ver, es fácil de entender, menciona Antipas en el versículo 13, la doctrina de Balaam. Recuerden que Balaam fue el que le pagaron a maldecir a los israelitas, está en el libro de números. A ver, estamos en el, en el 17 está la promesa. Dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita, un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay mucho, hay que, como, lo podemos ver como el nombre nuevo, o algo que vemos en el templo y hay mucho más en los manuales que explica ahí. Tía Tira, a ver, habla de Jezabel en el versículo 20, a ver si hay algo más en particular que, bueno, me encanta el 26, dice, Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Eso es una promesa grande, ¿verdad? Y hay, yo conozco muchos amigos que dicen, no, pero eso no va a pasar, no sé por qué ustedes creen que van a ser exaltados. Bueno, cuando hablamos de eso, nos referimos a cosas así, ¿verdad? Que dice que vamos a tener potestad sobre las naciones. Y dice el 27, las regirá, o sea, el que venciere, las regirá, las naciones, con vara de hierro. O sea, con la palabra de Dios, ¿verdad? Y serán quebradas como vaso de alfarero y como también la he recibido de mi padre. O sea, que interesante que nosotros sabemos que como hijo de Dios ha recibido del padre. Y aquí habla de esa potestad que recibió. Hay muchos miembros de nuestra iglesia que dicen, no, que siempre han estado en el mismo nivel, el padre e el hijo, y uno no recibe nada del otro. Bueno, la Biblia lo dice de otra manera. Ahora, vamos a brincar al capítulo 3. Y la carta a Sardis, se explica bien. Habla de vestiduras blancas en el versículo 5. Y vamos a ver que se menciona esas vestiduras blancas muchas veces. Y recuerden que se nos explica de que esas ropas blancas simbolizan, como dice el capítulo 7, cómo Cristo ha lavado nuestras ropas, nuestros vestidos con su sangre. Luego, una carta a Filadelfia, en el versículo 7 del capítulo 3. Y el 2 se habla del templo. El que venciere, yo lo haré columna en el templo. O sea, que vamos a estar ahí firmes. O sea, la primera carta a Fidadelfia, no, perdón, a Sardis van a recibir ropa blanca. La promesa a la iglesia de Filadelfia dice que van a recibir, o sea, que todos, ¿verdad? Pero nomás está dividiendo entre las cartas. Van a poder hacer las columnas en el templo. Eso es una promesa, o sea, de ser algo firme ahí en el templo, constante ahí en el templo. Debemos hacer columnas en el templo nosotros mismos también. Y la siguiente carta es a la Odisea. Vamos a ver la promesa. Oh, esta promesa me encanta. Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, ¿cómo está eso? Vamos a sentarnos con Cristo en su trono. Pero a la vez Cristo va a estar sentado con su Padre en su trono. O sea, es simbólico. Vamos a estar ahí juntos con ellos. Es cuando, como en Juan 17, el Evangelio de Juan 17, cuando dice Jesucristo a los apóstoles, orando al Padre, pidiendo que hiciera que los apóstolos, los discípulos fueran uno con ellos, con el Padre y el Hijo. Wow, grandes promesas. Yo me acuerdo hace tiempo, alguien le preguntó a un amigo, dijo, ¿es cierto que ustedes creen que van a ser dioses? Y como que vaciló en contestar mi amigo. Y nomás dije, necesito entender primero la pregunta, ¿a qué se refiere usted cuando dice dioses? Porque cuando yo digo esto, me refiero a esta promesa de que Cristo nos invita, si vencemos, a sentarnos con Él en su trono. Le dije, ¿tú me puedes verificar este pasaje? Y me dijo, no, no tengo idea de lo que está hablando. Bueno, entonces, no nos critica si nosotros sacamos una interpretación, una enseñanza basada completamente en este pasaje y en muchos más, ¿verdad? Ok, el 4 y el 5 nos muestran una visión. Una visión que tiene muchos simbolismos que encajan todo el mundo, ¿verdad? Como sabemos, ve cuatro seres vivientes, que como nos explica la doctrina de convenios, creo que es 76. Bueno, son animales que representan todos los animales. Así que básicamente representa toda la creación en sí. Y hay veinticuatro ancianos también. A ver, o tal vez ya me estoy brincando un... No, aquí están. En el 4, estamos en el capítulo 4, versículo 4. Y alrededor del trono, porque vio Juan un trono y alguien sentado sobre él, que no está nombrado ninguna sola vez en este capítulo. Fíjense en eso. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi un trono... Y vi en los tronos a veinticuatro ancianos sentados. Fíjense, se nos acaba de decir que se nos va a permitir sentar con Cristo en su trono, como él se siente con el Padre en su trono, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos que sí habrá muchos tronos en el cielo. Hasta aquí vemos un ejemplo de 24. Yo sé que hay muchos miembros que han querido interpretar este pasaje de muchas maneras. Yo me acuerdo que unos decían, bueno, son los doce discípulos de Jerusalén y de Israel, y son los doce discípulos de las Américas del Libro de Mormón. Bueno, puede ser, ¿verdad? Pero también no he visto nada profético que diga eso, ¿verdad? Entonces, es posible, ¿verdad? Pero no lo sabemos. Pero también puede ser como ancianos solamente significa... Bueno, sí, ancianos. Pueden ser también hombres o mujeres. Pueden ser parejas. Eso es completamente posible de acuerdo con el griego. Bueno, en el español también. Si decimos, había muchos ancianos. No se sabe si estoy hablando solamente de varones o de hembras y varones, ¿verdad? Entonces, es posible eso también. Así que hay muchas maneras, pero el punto es, en este libro por lo menos, pero como dije antes, si quieren ver lo que han dicho o lo que dicen los manuales o los profetas, busquen ahí y hay mucha información. Como dije, solo estoy viendo qué es lo que significaba el lenguaje en griego para el mundo del primer siglo. O nosotros en la iglesia restaurada ya podemos ver mucho más con los profetas modernos, ¿verdad? Pero para ellos es posible que solamente era mostrar que nosotros como humanos, ellos como humanos, como personas, discípulos de Jesucristo, pueden alcanzar estar en tronos en el cielo. Y pueden ver el cumplimiento de las promesas a través de estos 24, que también tienen vestidos o ropa blanca. ¿Cómo dice el versículo 4? Dice, estaban sentados vestidos de ropas blancas y tenían en sus cabezas coronas de oro. O sea, tiene algunas de las promesas que vimos en el 2 y el 3. Bueno, no las leí todos, pero ahí están en los capítulos 2 y 3 de este mismo libro de Apocalipsis. Entonces, vemos las bestias en el 6 y el 7. Todos le cantan y le alaban al Señor por la creación que hizo. En el 5, de repente cambia. O sea, es la misma escena, pero luego se le va a dar un nombre al que está sentado. Bueno, de hecho no, al final. Bueno, entonces aquí en esta escena vemos que se está buscando a alguien digno para revelar o abrir los 7 sellos, perdón. Están buscando a alguien para abrir los 7 sellos. No pueden encontrar a nadie. Se ponen a llorar los que están ahí en el cielo. Y luego se le dice, cuando Juan empieza a llorar, dice, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Así que ya sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? El león de la tribu de Judá y raíz de David. Pero lo interesante es porque siempre oye algo en este libro, Juan, y luego ve otra cosa. Y tiene que ver con lo mismo, pero hay una diferencia entre lo que oye y ve. Entonces, oyó que va a ser un león, raíz de David, o sea, rey, ¿verdad? Pero lo que vean en el versículo 6 es algo diferente. Es el mismo, pero diferente, ¿verdad? Dice, y mire aquí en medio del trono, que es algo que quiero que vean, en medio del trono. ¿Cómo puede estar alguien en medio del trono? Bueno, como vimos en el capítulo 3, Cristo está sentado en el trono del Padre con el Padre. O sea, es una imagen simbólica mostrando que están unidos en su poder, ¿verdad? Y voluntad. Entonces, por eso el Cordero está, bueno, dice, en medio del trono y también en medio de los cuatro seres vivientes. Y en medio de los ancianos estaba de pie el Cordero, un Cordero inmolado. O sea, que claro, Cristo es un poderoso león de Judá, raíz de David. Pero en verdad, Él vino para sufrir por nosotros como Cordero inmolado. O sea, qué mensaje tan poderoso, ¿verdad? Que sí es un fuerte león, pero vino humillándose como ser humano en la tierra para sufrir sobre la cruz. En Getsemení también, sufriendo por nuestros pecados para el bien de nosotros, ¿verdad? Eso lo podemos comparar con el capítulo 2 de Filipenses, un himno ahí antiguo que Pablo nos incluyó en esa carta a los santos filipenses. Ahora, y bueno, el Cordero es el digno de abrir los siete sellos y es lo que vemos después en el capítulo 6. En el 6 es cuando, sí, se empiezan a abrir los sellos. Vemos varios caballos y como digo, en los manuales pueden ver cómo Joseph Smith interpretó esos caballos y qué significa, de acuerdo con la sección 76, dos mil años de la existencia humana de la tierra, ¿verdad? Porque como nos ha mostrado la ciencia, el mundo ha existido mucho más de los siete mil años, pero lo que nos concierne a nosotros son esos siete años, siete mil años, perdón. Entonces, pueden indicar más, pero el sello 5, el quinto, es uno que quiero enfocar un poquito más. Dicen, empezando con el 9, aquí se está, aquí sí, perdón. Así que estamos en el capítulo 6, versículo 9, dice, Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar, ¿por qué debajo del altar? ¿Dónde estaba el altar primero? El altar siempre estaba en el templo. Debajo del altar solo significa algo en la tierra, o sea, representando el mundo de los muertos, el mundo de los espíritus. Compárenlo como en la mayoría de los templos, la pila bautismal siempre está debajo del nivel, bajo nivel de la tierra, ¿verdad? Para mostrar que son los muertos que se están salvando o recibiendo la verdad a través del bautismo por el bien de ellos. Entonces, comparemoslo con eso, básicamente, que estaban debajo del altar. Dice que vio las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. O sea, por estar siendo fieles al evangelio, fueron muertos, asesinados de alguna manera. Pero estas almas o esas personas que estaban ahí, bueno, un comentario sobre la palabra alma. Sí es cierto que en Doctrina de Convenios se nos dice que alma es cuerpo y espíritu unido, pero también a veces se aplica de diferente manera en las Escrituras. Como por ejemplo, en el libro de Alma, Alma mismo dice que un alma también se puede separar del cuerpo. Entonces, él lo explica de otra manera, aunque en Doctrina de Convenios sabemos que cuerpo y espíritu es alma, también se usa la palabra alma en otros contextos, como aquí también, que el alma aquí no tenían cuerpo, ¿verdad? Eran almas de personas muertas. Bueno, larga la explicación. Pero fíjense, en el 11 dice que estaban vestidos con ropa blanca. Otra vez, ese símbolo de esa ropa blanca que vemos en el templo. Y ellos estaban debajo del altar, ¿verdad? Vamos ahora, bueno, rápidamente lo que piden y la respuesta que luego reciben. Dicen, ¿hasta cuándo, oh Señor? Estamos en el versículo 10. Santo y verdadero, tardarás en juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. O sea, que ellos quieren que Dios sea vengativo a su favor, ¿verdad? Porque alguien les quitó la vida y dice, ¿cuándo los vas a juzgar, Señor? Y la respuesta es, es, es media fuerte, eh, media fuerte, dice, eh, y se le dio cada, ok, hace la muerte y le vamos a buscar la respuesta ahora. Ahora la estoy, eh, no la estoy encontrando, ¿cómo está? Se le dio, eh, y se le dijo, ok, aquí está en el 11. Y se les dijo que reposasen un poco más de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Se imaginan hermanos que dicen, bueno, ¿cuándo nos vas a vengar? Y dice el Señor, bueno, tienen que esperar hasta que, hasta que más mueran. Bueno, sabemos que José Smith también fue uno de los que, los mártires por el Evangelio de Jesucristo. Y tal vez habrá más, como vamos a ver en el capítulo 11, los dos testigos que vemos ahí. Entonces, eh, vamos al 7 ahora. El 7 es cuando ve los 144 mil, los sellados. Ahora, quiero que vean algo primero. En el 4, estamos en el versículo 4 del capítulo 7, dice que oyó, oyó que los sellados eran 144 mil. Y luego los describe como un, un, un ejército. Recuerden que en el libro de números, estaban organizados en, en batallones, básicamente, como tribus, como soldados también. Entonces, vemos como, están descritos como un ejército de israelitas, ¿verdad? Como 144 mil, todos perfectos en número. Pero lo que, lo que ve va a ser algo diferente. Recuerden que les dije que lo que hoy es una cosa y lo que ve es otra. Ahora, vemos en el, en el 9, dice, después de estas cosas, miré y vi una multitud grande. O, perdón, una gran multitud. O sea, ya no eran tan, exactamente 144 mil. Solo, eh, era una gran multitud. Y eran, no solamente israelitas de sangre, sino de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Que pueden ser adoptados, ¿verdad? Nosotros sabemos, y también como se nos dice en Gálatas 3, 28, que pueden ser adoptados como hijos de Abraham y como miembros de Israel. Entonces, yo, yo conozco a algunos cristianos que dicen, bueno, está hablando de dos grupos. Los 144 mil van al cielo y esa gran multitud se queda en la tierra. Bueno, aquí no dice eso. Entonces, de hecho, está hablando del mismo grupo, pero lo que oye es algo perfecto, se mira perfecto, pero lo que, lo que ve es, es la realidad, ¿verdad? Entonces, no importa el número exacto. Y vamos a ver ese mismo número de 144 mil en otra parte, al final de Apocalipsis, que nos describe que es un número simbólico. Pero eso llegaremos en dos semanas, tal vez, después de la Navidad. ¿Y qué se nos dice de estos sellados? Tienen ropa blanca. Y luego el ángel le pregunta a Juan, le dice, estos que están vestidos de ropas blancas, estamos en el versículo 13, el versículo 13, dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, señor, tú lo sabes, dice Juan, ¿verdad? Y él me dijo, el ángel le dice, esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. Entonces, nosotros también llevamos ropa blanca de diferente estilo, ¿verdad? Por decirle así. Y nosotros sabemos por qué la llevamos. Yo conozco personas que dicen, tú no eres cristiano porque no llevas la cruz sobre ti. Y digo, bueno, yo respeto la cruz. Me encanta lo que estoy 100% infinitamente agradecido por lo que Cristo hizo sobre la cruz. Pero en el Nuevo Testamento, el símbolo que se nos dice que debemos llevar sobre nosotros es ropa blanca simbolizando la sangre que se nos ha lavado, ¿verdad? La sangre de Cristo que nos lava de los pecados. Entonces, la ropa blanca es más simbólico del cristianismo que llevar una cruz. Bueno, voy a ahora ponerme a ver los, ver si puedo ver algunos comentarios. A ver, dice, saludos a la hermana Lidia, a la hermana Blanca. Recuerden que debemos compartir y si quieren compartir, si quieren compartir, compartan y pongan un like también, hermanos. Y la hermana Ángela Durán de Uruguay, hola. Aida Juárez de García de Monterrey. Y Guillermo Alejandro dice, bueno, nos está viendo. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que estábamos viendo. Entonces, así termina el capítulo 7, pero una cosa más. En el 15 dice que estos mismos que están vestidos de blanco, dice, están delante del trono de Dios. Recuerden que el trono de Dios en el templo antiguo estaba en el lugar santísimo, que es medio parecido a lo que tenemos como el salón celestial en el templo, ¿verdad? Y tenían que cruzar ese último velo, porque había dos velos en el templo antiguo, el tabernáculo antiguo. Y el segundo velo podías entrar y el arca del convenio representaba un trono también, donde el estado de los pies de Jehová, como se dice ahí. Entonces, dice, y sirven día y noche en su templo. Así que la ropa blanca está conectada con estar en el templo. Eso va 100% de acuerdo con nuestras creencias. La promesa al final de este capítulo es hermoso. Dice que no tendrán hambre, sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Muchos dirán, bueno, pero yo sí todavía tengo hambre. Pero no se refiere a eso. Dice, esas promesas vendrán porque el Cordero, dice el 17, estará en medio del trono y los pastorerá. O sea, él nos va a cuidar, nos va a guiar a fuentes vivas, de aguas vivas. Y Dios el Padre va a enjugar todas nuestras lágrimas. En el 8 es donde se nos dice de las siete trompetas. Pueden leer toda esa destrucción ahí de lo que va a pasar. Bueno, me gusta como en el 10 y el 11 parece estar hablando de Satanás, ¿verdad? Que fue una estrella que estaba en el cielo. Recuerda, como dijimos antes, las estrellas eran esos hijos de Dios, como vemos en Job 38. Entonces, ahí claramente al decir la estrella a Satanás, significa que era un hijo de Dios. Fue tirado al cielo, desde los cielos y empieza a matar gente en el 11, ¿verdad? Bueno, vamos ahora al 9. Es donde, ah, hay uno, dice aquí, esa misma estrella, parece estar hablando de la misma estrella que cayó del cielo. Se le dio la llave del abismo. Eso es interesante. Así que, ¿qué significa que se le dio a este ángel de esa estrella que padece ser Satanás el poder del pozo, la llave del pozo del abismo? Bueno, será limitado, no siempre tendrá ese poder y se le va a quitar al final de este libro. Así que, pueden leer eso al estudiar. Bueno, otra cosa, cuando ustedes leen algo o que dicen, bueno, ¿pero qué significa esto? Que esa estrella se le dio una llave. Tengan eso en la mente, sigan leyendo y van a ver el cumplimiento o qué va a pasar con esa estrella al final del libro. Ese es un punto de Apocalipsis. Siempre es mejor leerlo de principio a fin. Muchos no tenemos tiempo de leerlo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, son 22 capítulos, creo. Y no tenemos el tiempo, pero eso nos serviría de mucho si podríamos verlo todo así de una sola lectura, porque allí podemos ver esos puntos que Juan quiere que veamos con más detalle y podemos ver el cumplimiento. Si solo lo leemos en partes, es difícil recordar qué leímos y luego no conectamos esos detalles. Bueno, vemos la destrucción de los árboles, las rangosas que salen. Hay mucho ahí. Al final llegan unos caballos y los que están montados sobre ellos, que traen tres plagas, que son el fuego, humo y azufre. Eso está en el capítulo, el versículo 18. Y bueno, al final, donde estamos en el capítulo 11, perdón, el capítulo 9, vemos lo que les pasará a los que... Oh, eso quería resaltar. Vemos que, bueno, lo voy a ver. El versículo 20 del 9 dice, Dice, Recuerden, aquí vemos un grupo, llegan plagas, los que alcanzaron vivir y seguían en el pecado, no quisieron arrepentirse. ¿Por qué? Pues nada les pasó. Seguieron vivos y, bueno, querían seguir en el pecado. Recuerden eso porque vamos a conectarlo con algo que vamos a ver en el capítulo 11. El 10 es algo rápido, una visión en la que un librito se le da. Él come el libro y es medio amargo y dulce. Es la misión que va a recibir o el que está recibiendo en su vida Juan, ¿verdad? Los llamamientos y la vida que tenemos a veces son dulces y amargos. No amargos de que sean malos los llamamientos, pero sabemos que hay experiencias que a veces, wow, nos pueden lastimar o doler, ¿verdad? De alguna manera, pero hasta a través de esas experiencias que alcanzamos lo dulce de la vida, ¿verdad? Lo dulce de los llamamientos. Pero también lo podemos conectar a la vida premortal. Pero eso tal vez lo platique más, lo hable más, lo explique más cuando terminamos el libro de Apocalipsis. Bueno, vamos al 11. Aquí en el 11 se le dice que mide el templo. Porque para que todo esté bien en el templo, ¿verdad? En la Ciudad Santa, como dice en el versículo 2, el capítulo 11. Y luego vamos a ver qué es lo que va a pasar con... Bueno, dice que llegan dos testigos. Eso está en el versículo 3. Que se les dice que esos testigos son dos olivos y también dos candeleros. Recuerden que antes los candeleros eran las iglesias. Los siete candeleros eran las iglesias. Así que esos dos testigos, aunque yo sé que en los manuales van a ver que dicen que pueden ser dos apóstoles tal vez o alguien. Pero vean que aquí Juan está conectando con muchas ideas, muchos conceptos. Pueden ser dos personas, tal vez sí. Pero también puede ser la imagen de la iglesia, como dos candeleros, dos iglesias, como parte de nuestra iglesia. Entonces, hay muchas posibilidades ahí. La interpretación está abierta para aprender mucho más. Pero una vez más, lean los manuales para ver qué es lo que está ahí. Y piensen de qué manera podemos expandir sobre esa información y conocimiento que tenemos. Ahora, vemos que luego llegan otros a pelear con los... Y la bestia llega en el versículo 7 y vence y mata a los dos testigos. Luego vemos como todo tribu, pueblo, lengua y nación en el versículo 9. Mira los cadáveres y no hacen nada y no permitan que sean sepultados. Pero luego después, se les llega el Espíritu en el versículo 11 y de nuevo reviven. En el 12 se les dice, es el cielo subida acá y suben al cielo. ¿Verdad? Y esa parte del 13 es lo que quiero comparar con lo que vimos. Recuerden, en el 9 decía que los que soportaron y sobrevivieron la destrucción no quisieron arrepentirse y que se quedaron en lo mismo. Ahora vamos a ver qué va a pasar después de que resuciten esos dos testigos y que suben al cielo y que todo el mundo lo vea. Estábamos en, una vez más, el capítulo 11 y vamos al versículo 13. Dice, y en aquella hora, ok, después de que vean que van a subir al cielo esos dos testigos. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Es interesante décima parte porque otra parte, en el capítulo 8 creo, lo cual no leí, hablaba mucho de la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte. Y aquí es la décima parte, o sea, una parte más pequeña que lo que vimos ser destruido antes. Así que se va disminuyendo la destrucción. Bueno, sigo leyendo, dice, la décima parte de la ciudad se derrumbó. Estamos en el versículo 13. O sea, comparémoslo con lo que vimos antes. Los que sobrevivieron en el 9 siguieron el pecado. Estos que sobrevivieron se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Entonces, comparémoslo a nosotros mismos. Cuando algo malo nos pasa, lo vemos como un punto de partida para decir, bueno, voy a mejorar y voy a hacer cambios en mi vida. O decimos, bueno, por ejemplo, si chocamos en el auto, en el carro, ¿por qué no manejamos bien? Decimos, bueno, si sobrevivimos y nada nos pasa, ¿seguimos manejando de la misma manera? O decidimos hacer cambios y decir, no, tengo que manejar, conducir mejor para que no me vaya a pasar lo mismo o para que no sea tan posible o que me vuelva a pasar. Entonces, pero comparándolo ahora con los pecados, ¿qué hacemos? Si algo nos pasa, ¿hacemos cambios o nos quedamos en lo mismo? El 11, después de que ven eso, luego se nos dice que, vamos al final, en el 19 del 11, dice, bueno, voy a leer desde el 17, dice, porque aquí es donde empiezan a cantar los 24 ancianos, dicen, Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y también el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, una cosa, una cosa que quiero resaltar de esa parte, es que, fíjense que va a venir a juzgar, y galardón van a recibir, bueno, los que van a recibir el galardón son los siervos los profetas, los santos, como somos santos de los últimos días, pero fíjense que también les da lugar a los que teman su nombre, o sea, no son ni los profetas, ni son los santos miembros de la iglesia, pero los que temen su nombre. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Habrá personas que no son miembros de la iglesia que van a recibir un galardón? Recuerden que sí, que en el mundo de los espíritus, muchos que no pertenecieron a la iglesia van a poder recibir la verdad, y también durante el milenio, todos los que hemos existido, malos y buenos, van a poder escucharlo ahí también, así que todos tendrán esa oportunidad. Pero también, como creemos en tres grados de gloria, habrá un lugar para que ellos reciban un grado de gloria, aunque decidan no pertenecer a la iglesia, o aunque no hayan hecho las decisiones, las mejores, van a poder recibir un grado de gloria, pero menor, ¿verdad? Entonces, me encanta cómo aquí da lugar a los profetas, los santos, y también los que solamente temen su nombre. Ahora, dice en el 19, Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del convenio fue vista en su templo. Ok, el templo fue abierto. ¿Dónde estaba el arca del convenio? Estaba en el lugar santísimo, que es como el salón celestial en nuestro templo. Es algo parecido, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver, que a través del evangelio se nos permite entrar en el templo. Dice, Y hubo relámpagos y voces de truenos, y un terremoto y granizo grande. ¿Por qué siempre habla de eso? De relámpagos, voces, truenos, terremotos y granizo grande. Recuerden que esas mismas cosas fueron lo que vieron los israelitas, cuando estaban al pie del monte de Sinaí, y Jehová hablaba con Moisés, veían esos relámpagos y escuchaban esas voces fuertes. ¿Verdad? Entonces, ahí mismo fue la promesa que quería Jehová que fuesen un reino de sacerdotes. Entonces, está conectando esas promesas antiguas con las que se están cumpliendo ahora mismo. Entonces, ahí está la promesa una vez más, que podemos entrar en el templo. Hermanos y hermanas, con eso termino el capítulo 11 de Apocalipsis. Y despido con mi testimonio. Yo sé que a través de Apocalipsis, muchos pueden tener miedo, pero recuerden que el fin es que Cristo vendrá, y que va a establecer su reino, va a calmar toda la tribulación, y hay una promesa al final. O sea, no tengamos miedo de la destrucción y el simbolismo de Apocalipsis. Leamos Apocalipsis buscando esa promesa de que Cristo vendrá. Gracias, hermanos y hermanas. Somos Book of Mormon Central en español. Pongan un like, compartan, y adiós. Gracias, hermanos y hermanas.